Ni hao y bienvenidos otra vez al show de Tulli. Hoy vamos a hacer la review del Valencia 2 Y100. Como parte de la serie juvenil de Tulli, el teléfono viene con 6 carcasas de 6 colores diferentes. El dispositivo tiene una cámara 8 megapíxeles en la parte frontal con 23 modos de medicimiento. Tres botones captativos en la parte inferior como de costumbre. La pantalla es de 5 pulgadas de tamaño con una resolución Full HD, lo cual es bastante bueno para un dispositivo de cama media. Echando un vistazo a la derecha, se encuentra un control de volumen ambiental y una tecla de encendido apagado. En la parte superior del dispositivo hay un puerto micro USB y un conector para auriculares. En la parte izquierda del teléfono se encuentran tres LEDs de notificaciones. El primero se ilumina cuando se tiene una llamada perdida, el segundo cuando se tiene un mensaje se lea y la tercera luz en rojo es configurable a gusto del usuario. Además de esto, el proceso de carga se muestra con las luces LED. Si se da vuelta al dispositivo, se puede encontrar un acabo de plástico textura fina. Ofrece un agarre firme a la mano y es anti huellas tantilares. La cubierta es fácilmente intercambiable y colorida a gusto del usuario en 6 colores. El teléfono funciona con nuestra nueva capa personalización, conocida como Twili OS y corre Android 4.4 por debajo. Los menús tienen un nuevo repriseño colorido y perfectos para su uso con una sola mano. Si les gusta la fotografía, el Valencia 2 y Diga 100 es definitivamente el teléfono para ustedes, ya que incorpora una cámara de 13 megapíxeles y un modo de fotografía nocturno mejorado. En la parte trasera del teléfono podemos encontrar un panel táctil trasero que se puede utilizar como se usaría el frontal, tanto para navegar por internet, leer libros y sacar fotos. Lo que es más, una doble pulsación en la parte trasera del teléfono o una larga pulsación activarán aquellas aplicaciones que hayamos prescogido nosotros mismos. En comparación con la última generación del Valencia, el Valencia 2 incorpora una batería mejorada de 2200 mAh con una célula PAC conocida por su alta calidad. Combinado con el modo de carga rápido y el chip de carga ultra rápida, nos permite cargar al 70% de nuestro dispositivo en menos de media hora. El procesador es un多-core con 8GB de robot. Otras funcionalidades que incorpora el Valencia 2 son gestos inteligentes, cuento de invitarios, hot knob, captura rápida con tres dedos y mucho más.